Hola amiguitos, bienvenidos al canal de Emma Juega Hoy vamos a jugar Escapas de la guardería del Señor Sonrisa Y el Señor Sonrisa para los que no saben quién es es él Se parece mucho al a la pareja de Mr. Williams Se parece demasiado pero nada más que el Señor Mr. Williams No, es re parecido mal Mr. Milley Mr. Smile Mr. Smile Así Se llama Mr. Smile Ok, Mr. Smile Yo soy la mejor bebé mirada Así que a mí me tratás con cariño Yo estoy Mr. Smile Ok La 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 Ay, me caí, es mentira La 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 Ay La 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 Ay Vamos Vamos Uuuu Vamos Que está facilito Venga facilito Vamos, vamos Vamos por aquí, por allá Y ya llegamos Y ya llegamos Que es raro que no hay tantos puntos de control Rarito Ay, gracias amigo por esperarme A volar A volar A volar A volar Vamos a volar Vamos a volar Y Mr. Smile No nos ¿Está seguro amigo que hay que ir por ahí? No sé si aquí No sé si hay que ir por ahí Ah, sí, por ahí hay que apretar el botón No hay otro O si hay No sé No Bueno, pero ya me quedaría apretado ¿O no? Sí, me queda apretado Sí, y sí hay otro Son dos botones Y ya Vamos por aquí Por allá Vamos por el centro Sí, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos, vamos, vamos Eso Uuuu Chicos, por nadie nos morimos Uy ¿Nos vas a arrojar? Mmm Ah, mira vos Mira vos No, y ratas 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 de bebés ¡No! Esas ratas de bebés Esas ratas No voy a dejar que vengan a salir No voy a dejar Son tremendas ratas Yo no voy a dejar que me coman las ratas ¡Uy, otra vez! ¡Uy, otra vez! ¡Vamos! ¡Ajá, ajá, 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 ajá Vamos ¿Eh? ¿Por qué de repente estamos en un cuerpo humano? Ah, no Ah, pensé que era un cuerpo humano Pensé que estábamos dentro ¡Uy, qué es esto! Toca, haz clic para recoger Ah, sí Ok Sí, creo yo también, amiga, que La copiaba re mal a la mía Espérate ahí Chicos, no es necesariamente Agarrar y poner Varios Poder ir con uno solo ya directamente Te alcanza para todos Nada más que tus amigos no pueden pasar Así que Es diferente Pero Funciona Funciona demasiado bien Así que yo le doy un Yes Wow Y esto le doy un Por valencia lo doy Ok 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 ¡Aaah! Me hicieron pedazos No, ¿por qué me hicieron pedazos? Si yo soy una niña buena Me tienen que hacer pedazos Ok La cosa está ahí ¡Cruza, cruza! ¡Cruza! Ok No está tan difícil Tan difícil, chicos ¡Aaah! Para nada Para nada, chicos Está difícil Para nada Vámonos ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Aaah! Me vengo a parar En el coso En el coso En el coso En el cosito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Aaah! Señor Santísimo ¡Rápido! Loco, me está Siendo pedacitos No, no quiero saltar el nivel Ok Vamos ya rápido, rápido, rápido ¡Ya! Junto el control alcanzado Ya no puedes hacer ningún error ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! La voy a mirar así ¡Corre, Mirka! ¡Corre, corre, 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 Mirka! ¡Corre, corre, corre, Mirka! ¡Y listo! Esto es bien fácil Bien, pero bien fácil ¡No, es Mr. Mills! ¡Mrs! ¡Mrs! ¡Ay! ¡Mr. Smile! ¿Por qué no hace esto? Mr. Smile ¡No! ¡Esta rata de bebé! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, pará, re rápido! ¡No! ¡Estas tremendas ratas! ¡Ay, salgan ratas! Ratas, salgan ¿Qué me lo voy a quedar? Estas ratas Es que son tremendas ratas Vamos sin ratas, vamos sin ratas 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 1, 2, 3 ¡Ah, sí! ¡Queda una! Ya me la pegué ¡Ah, ya hay más! ¡Ratas! ¿Por qué me pasa de mí? Porque chicos, esto solo le puede pasar más Juega Vean, esos saltos tontos ¡Ay, señor! ¡Que no quiero saltar del nivel! ¡Sí quiero que estas ratas se vayan! Estas tremendas ratas de bebés ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Señor, casi me caigo y gracias por no caer! ¡Eh, eh, eh! No nos falta tanto, nos falta un montón Bueno, vamos, 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 vamos Interactuar A ver... ¡Ah, ya me baja! Si es pa' esperar y esa pa' ¡No! Tienes que manejar el mismo tiempo que eso ¡Vámonos! 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 Tranquila Emma, si no es tan difícil Vamos, vamos, vamos Vamos rapidito Vamos Y vamos, vamos Señor, no me quiero caer a cada rato Ay, pará, habían bolas también Vamos a ver si tengo paz ya con esto Si ya tengo demasiada paz con esto, vamos a ver Porque tanta paz, digamos que no Si en la paz no somos compatibles Y vamos Vamos de vuelta Aquí está Plataforma rara Vamos, vamos, vamos Vamos chicos, vamos No 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 Hola amigo, hola Vamos a ver si el amigo es pro Pues no, como yo Vamos a ver Vamos a ver O sea que claro, él también lo tiene distinto No lo tenemos todo igual al mismo ritmo Capaz que otros entraron antes Y otros después, como yo Entonces vámonos Vámonos Ok amigo, te molesté Vamos Yo y mi compa Bien fácil Bien Uy, te caíste donde yo me caí compa Entiendo Acá Emma no hagas ningún salto tonto Porque te vas a caer Y no querés volverlo a pasar Así que no hagas ningún salto tonto Al frente tuyo está el checkpoint Y ya Pero Cuando no se dejen ningún salto tonto Está todo de maravilla Pero cuando usted te aparece en los cusos Los anuncios Ya no es de maravilla Ya es una pesadilla Ay señor, no sé qué pensar No sé qué pensar para pasarme esto No sé qué pensar ya Uy Ay, ya no sé más nada No sé nada 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 No, 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 no No, no No Chicos, ¿por qué? No Y por acá no puedo saltar Chale No puedo No puedo No puedo No puedo No me lo paso No me lo paso Señor, voy a estar acá 20 minutos Y se supone que la idea del video Era que durara 12, 13 minutos No sé, ya Ya no sé si tengo paciencia Mucha paciencia, no Yo y la paciencia No compatibles Ya lo anuncié No compatibles No compatibles Loco, no Ya había pasado Y deja de aparecerme cada vez que muero No soy tan no Bueno Bueno, tomémoslo como un sí Sí, pero Yo no soy tan noob No soy noob Eso de los que se visten de amarillo Vamos No falta nada No falta nada Te lo pasaste Te lo pasaste Uh Eh, eh, eh Te lo pasaste Te lo pasaste Te lo pasaste Te lo pasaste Eh, ¿y este agujero? Raro Bueno Bueno, vamos Ay No, para, para, para Para Para, para No, no, no Tranquila Tranquila Eso porque me quedé a pabear A pabear ¿Para qué te quedaste a pabear? Si ya te lo pasaste Te lo vas a pasar ya Lo vas a pasar ya solo directamente Por acá, por acá, por acá Rápido, rápido No importa Yo tengo que pasarlo rápido Si no lo paso No lo puedo pasar No lo puedo pasar No lo puedo pasar Eh Me lo paso Me lo paso Me lo, me lo paso Vamos rapidito Y me lo pasé Eh, chicos Bueno, amiguitos Si les ha gustado mucho este videito Recuerden darle su like Suscribirse Y bye